Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 6 de mayo al domingo 12 de mayo del año 2019. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Empezamos con la lectura de las cartas. Como sabes, empiezo con la lectura de la Virgen María. Escojo una carta, me guío por mi intuición y pido que el mensaje de la Virgen se haga presente. Y hago lo mismo con mis cartas. Y antes de hacer estas lecturas, armonizo las cartas. Agradezco también a las personas que han preguntado acerca de mi libro. Ya les he pasado los datos, cómo lo pueden conseguir, si no están en México. Si están en México, lo pueden conseguir en las librerías Gandhi. Muy bien, empecemos con la lectura. Y por último, en esta ocasión decidí utilizar las cartas de Taurín Virtue de la sanación con los ángeles. Como vieron, tengo la sensación de que esa era la carta y ya cuando le iba a jalar dije no. Y ya si hay duda, es que pues entonces no es la carta. Tiene que haber cierta certeza. Ah, mira, esta es la carta adecuada. No nada más a ver cuál cae. Muy bien, entonces empecemos con la lectura. Y vamos a ver cómo se van enlazando las cartas. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana. Be strong, sé fuerte. Miren, de seguida está saliendo esta carta. Ha salido hace poquito también y dice I pull myself up and do what needs to be done. Yo me levanto y hago lo que debe de hacerse. Hago lo necesario, lo que considero necesario hacer. Entonces, bueno, no la voy a comentar mucho. Ya como he comentado en ocasiones anteriores, no te saques de onda como se dice aquí en México. No te preocupes cuando la carta nos está pidiendo que seamos fuertes. Entonces, al contrario, cuando el universo nos pone estas situaciones donde nos pide demostrar fortaleza es porque pues somos maestros, ¿no? Y ya debemos de dar un ejemplo, pues. Es un poquito como ahorita que está de moda la película de los Avengers, de los héroes estos de Marvel. Entonces, bueno, pues ya es momento de reconocer nuestras virtudes, nuestros poderes. Y uno de ellos es la fortaleza. Entonces, bueno, te damos un ejemplo de fortaleza. Entonces, para el día lunes y martes, la carta dice Almas Gemelas Y dice Arcángel Chamuel Es el Arcángel del amor incondicional Déjame reconocer a mi alma gemela Para que bailemos juntos y vivamos nuestro pacto Sea mi pareja, familiar, amiga, amigo o ángel guardián Creo que no tengo que aunar mucho, que quede bastante claro Vamos a ver cómo se va desenvolviendo Para el miércoles y el jueves La carta dice Celebración Es el Arcángel Jamiel El Arcángel de la alegría Y dice Mi vida es un presente Es un regalo La celebro ahora En el presente Vivo en el presente con gratitud Festejo en la gracia divina ahora Viva Entonces, bueno Aquí nuevamente Querer recordarles De que el presente Es la fase que vamos a vivir Realmente Hay mucha gente que se queda estancada en el pasado O que se preocupa por el futuro Lo importante es vivir el presente Es como también cuando decimos Hay que actuar ahora O hay que hacer algo ahora Hay que ser responsable O hay que ser fuerte O lo que fuera Entonces es ahorita el momento Y disfrútalo realmente Para el viernes Para el viernes, sábado y domingo La carta dice Reencuentro Y es el Arcángel Asrael Y dice Arcángel Asrael Ayúdame a reencontrar Mi esencia Mis poderes Virtudes y metas No estoy sola No estoy solo Reconozco mi propia divinidad Amén Entonces bueno Esto Hace alusión a lo Que decía al principio ¿No? De los héroes estos De que me reconozca Me reencuentra a mí mismo ¿No? Pueda realmente Reconocer como un ser de luz ¿Ok? Con todas mis virtudes Y bueno Como saben Hay una carta adicional Que es para todos nosotros Muchas felicidades y bendiciones A quienes celebran algo La carta dice Lo siguiente Libertad Así se ve la carta Y bueno A mí Lo que me llega aquí Un poquito Y ahora sí que Lo voy a personalizar Pero Este En mi caso Por ejemplo Con libertad Es Tienes la libertad De Ser O hacer Lo que tú quieras Obviamente Sin molestar Al prójimo ¿No? O sin dañar Al prójimo Pero A lo que me refiero En este sentido En mi caso Particular Muchas Muchas personas Tienen un reconocimiento Tienen un reconocimiento Internacional Como pintores La gran mayoría Yo creo que El 90% Me dice Sabes que Tienes que tener Un sello artístico Algo con lo que La gente te reconozca Y diga Esta es la obra De fulanito De tal ¿No? Entonces Entonces como que Te tienes que encasillar En Nada más Pintar Este estilo Esta obra De tal manera Y hacer eso El resto de tu vida Prácticamente Y a mi no me gusta Porque pues es como Muy limitante ¿No? Justamente lo que me gusta De la pintura Es que es tan amplia Y tan generosa Y tan abundante Parte de la creación Misma ¿No? Entonces bueno Pues me gusta Experimentar Diferentes técnicas Y diferentes Estilos Y desde abstractos Perdón Abstractos A figurativos A realismo A hiperrealismo Etcétera Y también Dentro de estos Hay diferentes técnicas De como hacer las pinturas Entonces bueno Con lo de la libertad Es Y eso es lo que Me llega a mi Cuando consideramos Mucho Que es lo que Opinan los demás Que es lo que Dicen los demás Y bueno Pues obviamente Si estás al comienzo De algo Pues te vas guiando Por lo que te dicen Estos maestros Que ya tienen Pues cierta experiencia ¿No? Pero a mi Lo que me llega es No ten la libertad De ser quien tu eres ¿No? Simplemente sé Y no des Tanto Tanto peso En lo que dicen Otras personas O en lo que hacen Otras personas Lo que opinan Otras personas Este A veces Justamente Si estás en Una situación Así De un comienzo Si por decir algo Llegar a un crítico De arte Y me llegara a decir No bueno Lo que tu haces Es una porquería No se que Obviamente Me deprimiría Y Entonces haría Como que guardar Mis pinceles ¿No? Y eso es justamente A lo que quiero llegar A decir No Esa es la opinión De una persona Pero al fin y al cabo Los seres humanos Somos tan diversos Y somos tan amplios Este Que bueno Pues los gustos Son muy diversos Y lo que pues Opina esa persona Es eso Pero pues puede haber Otro crítico Que opine Exactamente lo contrario ¿No? Entonces a veces Valuamos demasiado eso Y por eso La carta de la libertad De que tu te des La libertad De ser quien eres De reconocerte ¿No? De ser libre De no dar tanto Tanta fuerza Al reconocimiento Que te dan otros Sino el reconocerte Tu a ti misma A ti mismo Creo que Quedó claro ¿No? Entonces bueno Es un trabajo interno Pero Este Creo que Muy bonito Ahora si que No sé muy bien Porque nos están pidiendo Ser fuertes En el sentido Que tal vez De autocrítica Pero en realidad Las cartas de acá Son muy bellas Este El Tratar de reconocer A nuestra alma gemela La función Muchas veces Del alma gemela Es Fungir como un espejo ¿No? Y es donde Podemos vernos Podemos reconocer Tanto nuestras virtudes Como nuestros defectos Entonces bueno A veces Esta alma gemela Pues puede ser Un muy buen amigo O puede ser Un familiar O puede ser Tu ángel guardián Entonces bueno Escucha lo que Te dicen ¿No? Pero Vuelvo nuevamente a lo mismo No sobrevalúes Tampoco lo que te dicen Y de una vez que sea Fulminante Lo que te vayan a decir Simplemente Este Si es Poner atención Y saber Discernir El Que me corresponde A mí Que le corresponde A la otra persona ¿No? No irnos a los extremos De si Soy totalmente culpable Y soy la víctima O ¿No? Sino Discernir la situación Y decir Bueno Esto le corresponde A esta persona A esta a mí Pero Dentro de este proceso Ser lo suficientemente Sinceros ¿No? Y de celebrar El momento De estar a gusto Y De reconocerte Y reencontrarte A ti Como un ser de luz ¿Ok? Bueno Yo creo que Quedaron bastante claras Te deseo Una muy bella semana Hasta la próxima ocasión Con mucho amor Namaste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!